Bueno, pregunto al presidente, si no lo damos nosotros, ¿en dónde lo ve la gente? Pues con Vicente, con Vicente Serrano aquí en Sin Censura, porque aquí sí lo pasamos, aquí sí lo hablamos, lo ponemos, mire, con tú y el gallito que se me acaba de salir por ahí, lo pasamos en su totalidad, hombre, aquí estamos siempre listos para llevarle a usted este tipo de notas, estamos siempre muy muy interesados en que usted tenga toda la información, si no salió en TV Azteca, si no salió en Televisa, en Grupo Imagen, en Milenio, dudo mucho que en Milenio, aquí en Sin Censura sí sale, así que cuando el presidente le pregunte a usted, si no lo damos a conocer nosotros, ¿en dónde lo ve la gente? La respuesta es con Vicente, claro, lo sabe, de hecho, tendrá por ahí donde había el audio que hace algún tiempecillo utilizábamos para abrir nuestra segunda edición de Sin Censura, en la que él mismo decía que, pues, ¿a dónde va la gente? Pues, ¿a dónde va Vicente? Esto viene a colación de cómo es que el presidente, a pregunta expresa de Shaila Rosagel sobre la cumbre de la CELAC, pone la intervención completa ahí en la CELAC, tanto la de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, como la suya, en cuanto a la invasión sufrida a manos del gobierno barbárico y fascista del junior Daniel Novoa, ya ve usted que, pues, el gobierno fascista de Daniel Novoa invadió nuestra embajada de México y en Quito, en Ecuador, y bueno, pues, de estas nos quedamos. Yo solo quiero comentarle a usted también rápidamente que de las, pues, de las intervenciones, me quedo con todas, me quedo con todas, todos tuvieron planteamientos muy, muy, muy interesantes para México, planteamientos que nos hacen sentir cercanos como pueblos latinoamericanos, que nos hacen sentir esa patria grande, señoras y señores, empezando por Gustavo Pedro, que mire, qué hermoso esto que plantea al decir que América Latina no se merece otros 100 años de soledad, citando al Gabo para apoyar a México en este conflicto con Ecuador, cómo deploró San Vicente y las Granadinas estas acciones ilegales y subversivas, Lula asegurando que esta invasión a Ecuador es inaceptable, no afecta solamente a México, sino a todos, Díaz Canel dando la más enérgica condena de Cuba en la invasión de Ecuador, y mire, lo voy a decir con todas sus letras, Maduro, hermano, ya eres mexicano, no, no, al decir que México no está solo, que tiene la voz de Latinoamérica, al anunciar el cierre de su embajada en Venezuela, y al llamar cobarde a Daniel Novoa, lo puso como un cobarde al decirle a su canciller que por qué no había dado la cara a él en este incidente tan duro, también las palabras del presidente de Bolivia, Lucho Arce, muy, muy fuertes, me parecieron un poco tibias las palabras del nuevo presidente Guatemala, Bernardo Arevalo, pero bueno, pues algo es algo, ¿no? Algo es algo, y bueno, aquí estamos ya más que listos para darle a usted la información, y como se lo prometí,